La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru Takemitsu. La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru Takemitsu La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru Takemitsu La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru Takemitsu La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru Takemitsu La siguiente pieza se titula A Boy Name Hiroshima del compositor japonés Toru Takemitsu Música Muchas gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales y esperamos verlos pronto en nuestros conciertos.